Tal como se había anunciado, esta mañana pobladores de los diferentes asentamientos humanos de la parte alta de la banda de Xilcayo salieron a las calles para exigir al gobierno central el presupuesto para hacer realidad el proyecto de agua potable y desagüe, que beneficiaría a más de 500 familias de esta jurisdicción. Así es, amigo. Conocido esta movilización, el tema es por tres puntitos. En primer lugar es el agua y desagüe, que tenemos ese proyecto ya saneado y sacramentado por todos los medios que los canales que corresponden. Tenemos un presupuesto prácticamente que nos deben dar ya de inmediato para la ejecución de obra, porque el día de hoy, el problema es que el día de hoy se termine el debate del presupuesto 2023 y no vemos ahí ningún interés de la parte de nuestro gobierno central y de congresistas que nos representan. De ambos poderes que tienen que tocarle este tema. En primer lugar, los representantes son los legisladores, que son los señores congresistas, que representan la región San Martín. En segundo lugar, ellos tienen que estar ahí. En segundo lugar, hermano, que tienen que darnos ese punto para que nosotros, las autoridades acá también lo apoyen y las autoridades de acá también hagan su trabajo como gobierno regional, gobierno provincial y distrital, para que de esa manera. Y nosotros tenemos que salir a las calles, hacer sentirse, no hacen nada ellos, anunciar. Esta movilización es el día de hoy la coordinación para un paro indefinido. Estamos convocando a toda la provincia de la región San Martín, perdón, a toda la provincia de acá de Tarapoto. Vamos a tener que hacer un paro indefinido. Señaló que viajaron a la ciudad de Lima para entregar personalmente este proyecto a los congresistas por la región San Martín y ahora solicitan que apoyen para buscar este financiamiento, ya que actualmente consumen agua contaminada. Amigo, ese es el segundo punto. El segundo punto es de la inseguridad ciudadana, lo que está pasando, hermano. No se puede, a narices de toda la población, una población que somos miles, dos o tres delincuentes armados, no pueden entrar acá a matar a la gente, gente inocente, gente de empresarios que vienen con un futuro por delante. Y dos sinvergüenzas por unas dos monedas o por venganza. Pagan los sicarios, vienen a quitarle la vida. Eso no podemos permitir en ningún momento. La región tiene que estar unidos. Hoy vamos a tocar también el tema de las rondas campesinas. Las rondas campesinas para terminar con la delincuencia. Bueno, con el ingreso del paisano y amigo, que es el comisario Silva, de verdad, se ha mejorado la patrullada. Y eso tiene que seguir mejorando cada vez. La seguridad ciudadana tiene que ser lo básico, porque es la seguridad que lo viene dando a toda la parte alta y todo. La región San Martín es un centro turístico. ¿Cuántas personas se están movilizando ahora? El día de hoy somos pocos. Seremos unos mil, un promedio, de repente más. Pero sí, hermano, te lo juro que nosotros venimos a planificar 24 horas de plazo. Asimismo, pidieron a las autoridades policiales que se mejore el tema de seguridad ciudadana, debido a que los índices delictivos se han incrementado. Señaló que buscarán reactivar las rondas urbanas en esta jurisdicción. Hoy día lo tomamos. Estoy sobreseguro que ese presupuesto no nos van a dar. Hoy día lo tomamos la decisión para que sepan nuestros padres de la patria que tienen que ser. Si hay que ir a Lima, también vamos a ir a una comisión. Y tenemos que exigir una comisión de alto nivel que venga acá, en sitio, a ver cómo se vive en la parte alta de la banda de Chilcayo. ¿Por qué has esperado hasta el último día del cierre de las negociaciones para que realicen una marcha? Tienes todita la razón a esa pregunta. Se viene una campaña electoral. Como frente no podemos salir a la marcha porque todo el mundo se divide y piensa que lo hacemos con fines políticos. Y esto no debe ser. Como dirigente hemos limitado hasta que pase esta campaña electoral. Y ya pasó y nos toca luchar por eso. Ahora, ¿qué decirle a la población? Que se sumen. Hermano Bandino, hermano San Martínez. Sumen. Si no se suman por lago y desagüe, que de repente algunos no. Pero por la inseguridad ciudadana, todos volques a las calles. Entonces, vamos a ser desconocimientos, vamos a ser bastante comunicadores a toda la parte de la región y la provincia para que se sumen en la lucha contra la delincuencia. Y los hermanos que no tenemos agua y desagüe, sumen, porque con la lucha se arrancan muchos derechos. En caso de no recibir respuesta positiva a su solicitud, el siguiente paso será radicalizar su medida de fuerza, por lo que convocarán a una huelga indefinida. Gracias. 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 Gracias.